La antigua tierra de Israel es un testimonio, una evidencia de la grandeza de lo que Dios hizo en ese país, un testimonio de la verdad de las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia. Seguir los pasos de Jesús en su camino, desde Jericó hacia Jerusalén, sabiendo que delante de él se hallaba la cruz, es una experiencia poderosa para el discípulo moderno de Jesús. En este desierto estéril, con sus muchas oportunidades para escapar, Jesús tomó la decisión de seguir caminando para llegar a la ciudad y enfrentar la cruz. Es en este desierto donde Jesús fue tentado durante 40 días y 40 noches. Jesús atravesó esto en su camino hacia la muerte y atravesó el mismo desierto en el que había sido tentado. Y debió de pensar, es que no hay otro camino. Así que de algún modo estaba enfrentando la tentación en cuanto a qué era lo que debía hacer. Me gusta pensar en que aquellas tres tentaciones del diablo fueron para que Jesús eligiera un plan de batalla diferente del de Dios. Pero el único plan de batalla era que fuera y se entregara a sí mismo. El camino que Jesús eligió desde Jericó a Jerusalén, atraviesa el desierto de Judea. Sale del desierto por el lado oeste del Monte de los Olivos. El domingo antes de la Pascua, este camino estaba atestado de personas, por cuanto este era un día especial. Era el día de escoger el cordero. Era el día en que las personas venían a elegir un cordero perfecto para la Pascua que se aproximaba. Y ese día, entre la multitud, un cordero venía montado en un asno. Debió de haber sido en un día no demasiado diferente a este, cuando Jesús bajó por la ladera de esta montaña en lo que llamamos Domingo de Ramos, o Día de la Entrada Triunfal. Así que aquí estamos, junto al Monte de los Olivos. Un bello sol, el valle que se extiende allá abajo, y luego toda esa ciudad. Sencillamente una ciudad bulliciosa y activa. Refresquemos la memoria. La última enseñanza de Jesús a sus discípulos en Cesarea de Filipo, tenía que ver con el mensaje que les dio, necesitamos confrontar las puertas del infierno. Desde allí volvió su rostro hacia Jerusalén, lo que finalmente daría como resultado su crucifixión, su resurrección y su ascensión en algún lugar aquí detrás de donde nos encontramos hoy. Vino cruzando el Jordán y luego caminó por esa angostísima ruta de cañón de camino hacia Jericó, subiendo hasta Betania y luego a este lugar. Me gustaría presentarles el escenario. De acuerdo con el libro del Éxodo, el domingo anterior a la Pascua, era un día muy especial, no era un domingo cualquiera. Podríamos decir que ese domingo era el día en que las personas comenzaban a celebrar la Pascua, así que tienen que imaginar a multitudes de personas bajando por esta colina de camino hacia Jerusalén, porque la siguiente semana sería la Pascua y la gente comenzaba a llegar desde ese domingo. Pero lo que hacía ese domingo tan importante, según Éxodo 12, es que ese era el día en que cada familia judía escogía el Cordero que iba a morir el viernes siguiente. Creo que esto sugiere que el descenso de Jesús a Jerusalén por el camino junto al Monte de los Olivos no era simplemente su venida como un rey triunfante montado en un asno, sino que tenía que ver con la aparición de Jesús para ir a esta ciudad y morir en el día en que el Cordero era escogido. Es casi como si Dios le dijo al mundo, ¡He aquí mi Cordero! ¿Lo elegirán ustedes? Y es algo muy significativo porque un aspecto de esta lección de fe para mí es la clarísima declaración que Jesús hace al escoger el día para ir a Jerusalén, pues con ello dice, ¿Se han dado cuenta de quién soy yo? Pero había algo más que debemos reconocer. La época de la Pascua era la época de la libertad. Era el tiempo en que el pueblo judío celebraba su liberación de la esclavitud y de su cautiverio en Egipto. Y eso hacía de la Pascua una temporada en la que frecuentemente había incidentes. Josefo registra incidentes que ocurrieron aquí, donde alguien vino y se declaró a sí mismo como el Mesías, en la fiesta de la Pascua. Entró en esta ciudad y causó una pequeña revuelta, dando como resultado que la guarnición romana salió de la fortaleza Antonia y ocurrió una matanza. Así que la Pascua era un tiempo cuando los romanos traían tropas adicionales. El pueblo luchaba más por el hecho de que quería su libertad. Esperaban al Mesías. Incluso existe una tradición rabínica que dice que la puerta del templo quedaba abierta ese día por si acaso ese fuera el día en que viniera el Mesías. Y con esos antecedentes podemos ir a la historia tal como la cuenta Lucas. Y aconteció que llegando cerca de Bethphagé y de Betán y al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, «Id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo». Y si alguien os preguntase por qué lo desatáis, le responderéis así, «Porque el Señor lo necesita». Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, «¿Por qué desatáis el pollino?». Ellos dijeron, «Porque el Señor lo necesita». Y lo trajeron a Jesús y, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozando se comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Tal vez refiriéndose en particular a la resurrección de Lázaro. Pero quiero que noten algo. Lucas describe a la multitud en silencio. Dice, «Cuando llegaban ya cerca, toda la multitud gozando se comenzó a alabar a Dios a grandes voces, dando a entender que antes de eso no habían estado celebrando ruidosamente». La impresión es que los peregrinos descendían a esta ciudad casi en silencio. Tal vez debido al peligro de que si manifestaban su alegría por estar ahí, de una manera muy parecida a una protesta, esto podría causar un incidente con los romanos. Pero aquí llega Jesús, el rabí judío Galileo, de quien el pueblo estaba preguntándose, «¿Será posible que este sea el Mesías?». Él llega aquí y los discípulos comienzan a alabar a Dios con gozo y a grandes voces por todos los milagros que habían visto. Quiero que sientan el riesgo que eso significaba. El día en que el Cordero era elegido, lo cual llevaba a la fiesta de celebración de la libertad y en anticipo de la venida del Mesías, de repente estos discípulos comienzan a cantar, a aclamar y a celebrar que Jesús era el Mesías. Mateo nos dice lo que ellos decían. Él menciona dos cosas. Una es que ellos gritaban, «Hosana». Cuando cantamos «Hosana» en nuestras iglesias y nos imaginamos a Jesús descendiendo y a toda esa multitud delante de Él gritando, «Hosana, el hijo de David», «Hosana en las alturas», eso suena como algo muy bonito. Pero «Hosana» era una declaración política más que religiosa. «Hosana» significaba, «Líbrame», «Dame mi libertad». Así que esas multitudes no le estaban cantando a Jesús, «Hosana, este es el hijo de Dios que vino a morir por nuestros pecados». Más bien, estamos cansados de estos romanos, «Hosana, sálvanos, libéranos, danos nuestra libertad». Y eso podía tener mucho significado político. Por eso los líderes del pueblo dijeron, «¿Quieres hacer callar a estas personas?» ¿Sabes lo que pasaría si los dejamos aclamar esto en particular? Podemos meternos en un grave problema. Lo segundo que Mateo menciona es que la multitud había cortado ramas de árboles, en realidad de palmera, las monedas que datan de la última vez que el pueblo judío había sido libre. La época que llamamos la de los macabeos o de los asmoneos, tenían una rama de palmera como un símbolo nacional. Las ramas de la palmera no tenían nada que ver con la paz o el amor, más bien para el judío de la época significaban lo que las estrellas y las franjas en la bandera significaban para los norteamericanos. Era una manera de decir, «Queremos nuestra libertad. Queremos ser liberados». Permítanme volver a destacar este aspecto porque quiero que lo sientan, porque llega a ser tan importante para lo siguiente que leemos en Lucas. La multitud está callada porque es una época peligrosa. Y aquí llega Jesús. La multitud lo ve, lo reconoce como el hacedor de milagros de Galilea y comienza a cantar, «Osana, sálvanos, líbranos, Osana, Osana, hijo de David, Mesías». Por supuesto, Jesús, que venía del este, que era la dirección indicada, coincidía con esa expectativa. Pero el tipo de liberación por la que ellos cantaban no es la liberación del día de la selección del Cordero, sino la liberación de tipo político que viene de un rey. Y luego agitan ramas de palmera casi glorificando el hecho de que estaban buscando una liberación nacional. Y los fariseos dijeron, «Jesús, calla a estas personas». Y Jesús dijo, «Os digo que si éstos callaran, las piedras clamarían». Me impacta pensar que en el transcurso de su vida este hombre judío tenía los mismos sentimientos, actitudes y acciones que nosotros, sin el pecado desde luego. Y una de las cosas que él hizo es llorar. La Biblia registra el llanto de Jesús dos veces, y exactamente en la misma ubicación geográfica. Pero si nos fijamos, las dos veces en que él lloró son diferentes. Ocurrieron en la misma semana. La primera vez fue en la parte posterior de esa colina en Betania. Y llega a ese pueblito y a medida que se acerca, sus amigos y María y Marta vinieron corriendo para encontrarlo. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Luego viene María. Al verle, se postró a sus pies, diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano». Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, «¿Dónde le pusisteis?». Le dijeron, «Señor, ven y ve». Jesús lloró. Esta palabra griega para llorar, significa llorar quedamente, sin ningún sonido. Y he aquí a Jesús, ya había anunciado que iba a resucitar a Lázaro de los muertos. Y aquí está con sus amigos lamentándose, y mira alrededor y ve el dolor, ve la angustia, siente el dolor, y comienza a llorar. En silencio. Las lágrimas le corren por el rostro. Y quiero que piensen en Jesús como en esa clase de Dios. ¿Qué hace Dios en los funerales? ¿Él llora? Su gran corazón siente el dolor que ustedes y yo sentimos. Había una costumbre de pasar una botella pequeña entre los asistentes a un funeral. Algunas veces la verán, y cada doliente echaba una lágrima en la botella. Y después de eso, la botella era sellada y colocada en la tumba con la persona muerta, y luego en la otra vida, el Dios o lo que sea, podía ver la botella de lágrimas y ver todo el dolor que había acompañado a la muerte de esta persona. Y David dice en los salmos, «Mis huidas, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma». Y Dios llega a ustedes en tiempos de dolor, con una botella de lágrimas. Él llora. Y me impacta la imagen de Jesús angustiado por estas pobres amigas que habían perdido a su hermano, dos hermanas aparentemente solteras que no tenían a nadie en este mundo que cuidara de ellas, y su único medio de apoyo masculino se había ido. Lloraban la pérdida de su amado Lázaro. Y Jesús se quedó y lloró. Y una semana después, él bajó por esa colina. Todavía resonaban en sus oídos los hosanas y los sálvanos. Todavía podía ver en su mente al pueblo feliz y emocionado, agitando ramas de palmera. Y la Biblia dice, «Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella». Jesús se detuvo en algún lugar de por aquí y comenzó a llorar en voz alta. Imaginen lo que la multitud pensó. «¿Acabamos de proclamar rey a éste? Pero escuchen lo que él dice. «Si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación». ¿Por qué lloró Jesús? Tal vez él vio las ciudades de aquí y supo que algunos creerían en Dios y otros no, así que lloró por las personas que no eran salvas ni nacerían de nuevo. Pero no creo que haya sido eso. Creo que Jesús vino aquí y vio aquellas multitudes y escuchó los hosanas y vio las ramas de palmera y vio en el futuro. Y supo lo que iba a pasar allá abajo en esa ciudad si buscaban la paz en esa dirección. Y él lloró abiertamente. El pueblo buscaba la paz de esa manera. Y no era ahí donde estaba. Y ayer caminamos por la mansión Herodiana y vimos las marcas que dejó el fuego en el piso. Hoy estuvimos junto al arco de Robinson entre los escombros del cumplimiento de dicha profecía. Tal vez eso no habría pasado si el pueblo hubiese reconocido el plan de batalla de Jesús. Si el pueblo se hubiera levantado con fuerza y hubiese comenzado a traer esa clase de amor y de paz a esta ciudad, a esta comunidad y a este país, no hubiera pasado eso. He aquí mi pensamiento personal para ustedes y para mí como parte de esta lección de fe. ¿De qué manera llora Jesús por ustedes? Porque de algún modo, él llora por todos. Si ustedes lo aman, si él es su amigo, él llora con el dolor de ustedes. Si no lo conocen, él llora abiertamente. Porque no saben quién es él. ¿Por qué llora Jesús por mí? ¿Llora él porque algo me duele? ¿Debido a mi dolor por la pérdida de alguien a quien amo? ¿O llora Jesús amargamente por mí porque no comprendí por qué él vino como el Cordero de Dios? ¿Cuál creen que sería la lección de fe aquí, para nosotros, al estudiar este evento en esa época, en ese escenario y en esa cultura en particular? ¿Podrían aceptar a un Mesías cuya soberanía y cuyo reino vinieran por ser un Cordero? Para mí, ese es el aspecto clave. Él vino montado en un asno y la gente gritó, ¡Osana! Que era una declaración política. ¡Queremos un rey! Agitaron ramas de palmeras, lo cual era una manera de decir, ¡Queremos un rey! ¡Queremos un libertador! Pero Jesús vino en el día de la selección del Cordero como una manera de decir, ¡Sí, yo soy el rey, pero mi reino va a venir como les dije en el camino de allá abajo! ¡Yo soy su siervo! ¿Voy a ir y dar mi vida? Y eso va a marcar el comienzo de mi reino. Y eso nos hace decir nuevamente como parte de nuestra lección de fe. Si esperamos ser de aquellos que implementen el reino de Jesús en la cultura en la que vivimos, este es el método para hacerlo. Hay un Redentor, Cristo, el Hijo de Dios, Precioso Cordero, Mesías Santo. Gracias, Padre, por tu Hijo amado, por darnos tu Espíritu, para ser tu voluntad. ¡Gracias, Padre, por tu Hijo amado! 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 ¡Gracias, Padre, por tu Hijo amado!